¿Por qué fue asesinado a Abraham Lincoln? ¿Quién fue el asesino de Abraham Lincoln? ¿Dónde fue asesinado Abraham Lincoln? ¿Cuándo fue asesinado a Abraham Lincoln? ¿Qué motivó a John Wilkes Booth a asesinar a Lincoln? ¿En qué ciudad ocurrió el asesinato de Lincoln? ¿Lincoln fue el primer presidente en ser asesinado? ¿Qué obra estaba viendo Lincoln cuando fue asesinado? ¿Cuál fue la última batalla importante antes del asesinato? ¿Qué profesión tenía John Wilkes Booth? ¿Qué había decretado Lincoln días antes de su asesinato? ¿Qué frase exclamó Booth después de dispararle a Lincoln? ¿Dónde estaba sentado Lincoln cuando lo asesinaron? ¿Qué tipo de arma utilizó Booth para asesinar a Lincoln? ¿Cuántas personas estaban involucradas en la conspiración del asesinato? ¿Qué hizo Booth inmediatamente después de disparar a Lincoln? ¿Cuánto tiempo sobrevivió Lincoln después del disparo? ¿Quién estaba sentado junto a Lincoln en el teatro? ¿Qué sucedió después del asesinato de Lincoln? ¿Qué objetivo tenía Booth con el asesinato de Lincoln? ¿Qué enfermedad padecía Booth según algunas teorías? ¿Qué grupo apoyaba a Booth en su acto? ¿Cómo escapó Booth del teatro? ¿Cuánto tiempo estuvo Booth huyendo antes de ser capturado? ¿Dónde fue capturado John Wilkes Booth? ¿Qué intentaron hacer los conspiradores además del asesinato de Lincoln? ¿Quién asumió la presidencia después de la muerte de Lincoln? ¿Qué legado dejó la muerte de Lincoln? ¿Cuál fue la reacción en el sur tras el asesinato? ¿Cuál fue el impacto del asesinato de Lincoln en la historia de Estados Unidos? ¿Qué ley promovida por Lincoln fue un factor para su asesinato? ¿Qué otros personajes fueron atacados el mismo día que Lincoln? ¿Cómo logró Booth entrar en el teatro armado? ¿Cómo planeaba Booth cambiar el curso de la historia con el asesinato? ¿Cómo murió Booth? ¿Qué institución se creó después de la muerte de Lincoln? ¿Cuánto duró el juicio de los conspiradores del asesinato? ¿Quién fue el encargado de llevar a cabo la investigación del asesinato? ¿Cómo contribuyó el asesinato a las relaciones raciales en Estados Unidos? ¿Cómo fue recordado John Wilkes Booth en la historia? ¿Cuándo fue capturado el resto de los conspiradores? ¿Qué plan alternativo tenía Booth antes del asesinato? ¿Cuántos presidentes han sido asesinados en la historia de Estados Unidos? ¿Qué política radical de reconstrucción siguió tras la muerte de Lincoln? ¿Qué efecto tuvo el asesinato en la administración de Johnson? ¿Qué derecho ganó mayor relevancia tras el asesinato de Lincoln? ¿Quién fue el autor principal de la conspiración contra Lincoln? ¿Cómo cambió el país tras la muerte de Lincoln? ¿Qué evento precedió inmediatamente al asesinato de Lincoln? ¿Cuántas personas fueron ejecutadas por la conspiración de Lincoln?